Buenas, estamos aquí Josemi y Amayur para haceros un platito más. Y hoy también me ha venido de Alcentales, pues el linchero, que me ha traído casi todas las verduras que hay y que estamos en una temporada preciosa ahora. Como veis tengo aquí unas habas, tengo guisantes, unas tocolla mora de zaya, agentes, aquí tengo unas zanahorias, unas mini zanahorias, un poco de apio y unas acelgas, y luego aparte me han traído alubia encartada y algunos espárragos también blancos, que los hacen ellos allí. Entonces lo que voy a enseñaros a hacer es, primero, que quitéis el miedo a hacer las alcachofas con el conejo de acompañamiento y los espárragos los vamos a cocer para que veáis cómo se hace. Bueno, para limpiar las alcachofas con la mano, primero empezamos con la mano, ¿vale? Entonces lo que hacemos es quitar las hojas de fuera, no hace falta que tengamos puntillas ni nada, quitamos las hojas, así, ¿vale? Ese es el primer paso, así ya lo veo, ¿vale? Se queda así. El rabo lo dejamos porque el rabo también se puede comer, ¿vale? Quitamos más y ahora os enseño el siguiente paso. Ya tenemos, ahora lo que cortamos es un poquito el rabo, eso sí, y hacemos así con la puntilla, ¿vale? Quitamos un poquito, pelamos el rabo, por así decirlo, y quitar lo más feo de la parte del culo. La dejamos así de limpias. Bueno, ya tenemos todas limpias, ahora lo que hacemos es cortar por aquí, porque esta hoja es muy... no se puede comer. Y entonces una que tengamos así, porque yo la voy a confitar en aceite, ¿vale? Tengo aquí un cacillo con aceite. Si tenéis de girasol, girasol y si no de oliva, pero el barato, ¿eh? El más barato que tengáis. Y vamos metiendo aquí, porque no hay que echar ni limón ni nada, ¿vale? Porque no se oxida. Porque el aceite es un antioxidante, entonces no le voy a dejar que se oxide. ¿Vale? Si esto lo tendríamos al aire un rato, bueno, más de 10 minutos, ¿qué pasaría? Que se pondría negro esto, ¿vale? Pero no le vamos a tener ni dos minutos, o sea que... Nos cortamos por el medio y... Bueno, como veis, tenemos aquí ya las alcachofas partidas por la mitad, todas limpias. Echamos sal y las vamos a confitar en aceite. También las podemos cocer en agua, ¿eh? No hay ningún problema, ¿eh? Ponemos fuego. Primero fuerte para que empiece a dar bien, pero luego ya que se vaya confitando suave, suave, suave. ¿Vale? Lo voy a dejar ahí. Como veis, las alcachofas las tengo aquí ya confitando poco a poco. Muy suave, muy suave. ¿Veis aquí? Muy suave, muy suave, ¿vale? Para que no se... Y este también unos, yo creo que 10 minutos, miramos, yo creo que estarán casi, ¿vale? Fuego de cocción. Vamos a mirar las alcachofas, que yo creo que también tienen que estar allá porque... Está perfecto. Ya está todo cocido. También lo dejamos ahí, apagamos los dos fuegos. Y vamos a dejar una esquinita que nos torne, ¿vale? Los dos se pueden quedar en los espárragos y las alcachofas. Bueno, tenemos ya los espárragos, les hemos quitado la parte del culo, que es la más dura del espárrago. Y lo que hay que hacer ahora es pelarlos muy bien, ¿vale? Hay que pelarlos y repelarlos una vez. ¿Qué quiere decir eso? Que según donde pasamos, volvemos a pasar un poquito, ¿vale? Bueno, se queda así, más o menos, ¿eh? Así vamos a ir pelándolos todos. Y entonces, mientras, Amayur me va pelando poco a poco, ¿vale? Amayur, Amatic, hola, sí. Venga, a ver cómo pelas. Ponemos un cazo con agua. Sal. Miradito, sal. Aceite de oliva virgen. Un chorritín, ¿eh? De nada, ¿vale? Así. Y una buena cucharada de azúcar. ¿Para qué? Para quitar el amargo, porque el espárrago, como sabéis, es amargo. Ponemos a cocer el agua. Y cuando estén todos los espárragos pelados, Amayur, me he pelado ya, muy bien, Amayur. Me he pelado otra vez ahí, eso aquí, a ver. Aquí no quede ninguna, eso, por eso son... Hay que pelarlos muy bien, ¿por qué? Porque si no se pelan bien, cuando vayamos a comer, vamos a notar la piel, que es muy dura, ¿vale? Por eso hay que repelar y volver a pelar otra vez. Volver a repelar, eso es. Bueno, ya tenemos todos los espárragos pelados, bien peladitos, ¿eh? Bueno, ya veis que se queda en casi la mitad de lo que había, ¿no? Los ponemos, como os he dicho, agua, sal, aceite un poquito y azúcar, ¿vale? Que se vayan todos cubiertos. Perfecto. Y ahora, en el momento que empiece a hervir otra vez, más o menos... Diez minutos, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Cuidado. Y ha pasado los diez minutos, miramos con la puntilla y los espárragos están perfectos, ¿vale? Los vamos a dejar en el mismo agua de cocción. Vamos a mirar las calcachofas, que yo creo que también tienen que estar allá porque... Está perfecto. Ya está todo cocido. También lo dejamos ahí, apagamos los dos fuegos. Y vamos a dejar en una esquinita que nos torne, ¿vale? Los dos se pueden quedar en los espárragos y las calcachofas. Y unos espárragos, ¿vale? Unos espárragos en el medio. Arriba. Y unas calcachofas. Terminamos.